Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Barrera Francis y estoy creadora y fundadora de Geisista. Geisista es una marca donde hablamos acerca de la cultura del atado. Tenemos scrunchies, tenemos vinchas, esta cultura la cual se ha utilizado en diferentes mujeres a lo largo de la historia como símbolo de empoderamiento, de política o también como símbolo de modestia. Entonces es una marca la cual acaba de empezar, tiene dos meses y nos puedes encontrar en Instagram como geisista.peru Me animé a participar en la feria, es la primera feria en la cual estoy participando porque quería mostrar mi producto, lo he estado pensando tanto tiempo que hace poco, pues, hace dos meses que me animé ya a lanzarlo y es la primera vez que lo estoy mostrando ya más allá de la virtualidad porque quería ver también las reacciones de las personas físicamente, qué les parecía lo que estaba vendiendo. Lo que está haciendo Perú Afroemprendedor es súper importante porque le da espacios a personas afrodescendientes a poder mostrar sus productos y sus negocios, cosas que muchas veces se nos hace difícil en cómo presentarlo al público, ¿no? Puedo dar espacios para que nos podamos solventar económicamente, me parece muy importante bajo las problemáticas y las brechas sociales las cuales nos enfrentamos diariamente. La verdad es que mis expectativas aquí me las han superado, estoy súper contenta. Me encanta el espacio porque está muy bonito y espero que más personas se animen. Si tú estás viendo este video, anímate a venir a la próxima edición porque vas a poder conocer una variedad de productos afrodescendientes aquí en Perú en Lima. ¡Gracias!